La noche desata el caos, disminuye la visión, está despabilado. No hay luces que brillan para intentar atraerte, escapa de esas pesadillas y es hora de que despiertes. Sueña, puedes sentir que hoy eres libre, molde a tu oscuridad sin preocuparte por el timbre. Sumérgete en lo onirico, no te pongas límites, abstráete de lo físico, deja fluir tu psique. Camuflados en las sombras de la noche somos reos, la luna vislumbra delitos y trapicheos. No miréis con claridad, pocos podéis verme, soy un zoo de oscuridad. Situado en Villaverde, por los míos voy a ciegas, aunque a veces llegue tarde, si tres veces os niegas. Es que eres un cobarde, tu lado más crudo, pondremos a flor de piel. Si sobrevivir es duro, envenenados por la hiel, es momento de actuar. No támbulos despiertos, no hay tiempo pa' parar. Ya dormiremos muertos, programados autómatas, pa' volver a casa gatas. Contra el gris demócrata, ponez calles color plata. El peligro es constante, va a la par que excitantes. Si hay vampiros delante, lucharán por tu sangre. Interesados mercantes, soplones informantes. No quiero a gatos partos, ni a Satán como amante. Cae el sol, cae el sol, cae la esperanza. El mundo se protege de ti, de tu venganza. Dios de los sueños, precursor de miedos. Inspirador de todos los que buscan fuego. Maestro de ceremonias en tu cama o en la mía. Hijo de osiris te invoco, quiero tu energía. Bufilas dilatadas, neuronas activadas. Conexiones con la nada, musas de esta melodía. Todos se mueven al ritmo del mismo baile. De ronquidos susurros, todos ansian tu aire. Te incitas a conocer, pero no les dejas ver. Que detrás de un nuevo ayer hay un simple amanecer. Exacto, a la espera de Caronte. Viaje a la otra orilla persiguiendo el horizonte. Abro los ojos y tan solo veo niebla. Cae el sol, nace la oscuridad en la tierra. La noche desata el caos, disminuye la visión. Está despabilado, hay luces que brillan para intentar atraerte. Escapa de esas pesadillas, ya es hora de que despiertes. Sueña, puedes sentir que hoy eres libre. Moldea tu oscuridad sin preocuparte por el timbre. Sumérgete en lo onírico, no te pongas límites. Abstráete de lo físico, deja fluir tu psique. La noche desata el caos, disminuye la visión. Está despabilado, hay luces que brillan para intentar atraerte. Escapa de esas pesadillas, ya es hora de que despiertes. Sueña, puedes sentir que hoy eres libre. Moldea tu oscuridad sin preocuparte por el timbre. Sumérgete en lo onírico, no te pongas límites. Desabstráete de lo físico, deja fluir tu psique.